que eres solo, solo. Oh, señores, ¿será que a mí no me va a quitar esta toa jamás en la vida? Oh, virgen de la alta gracia. Jamás en la vida ya me va a quitar. Dayana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Tú puedes creer que yo andaba por Blumol y no fui capaz de entrar a la tienda a buscar lo que yo necesito. Yo no sé cuánta gente tú tienes como cliente que hayan gastado cinco o seis frascos de aceite de menta. ¿Cuánta gente tú tienes? Bueno, tengo para decirte que por tus recomendaciones se vende bastante. Permíteme decirte. Pero no entraste. ¿Cómo va a ser que no entraste, Soya? Después que llegué a mi casa dije, ay, yo necesito aceite de menta. Se me olvidó. Porque ahora con este tema, aunque vamos a hablar contigo del tema de aceites y aromas de Navidad, me importa que toquemos el tema de las recomendaciones que tú tienes para aceites que nos ayuden con el asunto este de los cambios de temperatura. Porque en la mañana está fresquito y ya al mediodía y en la tarde se pone muy caliente. En la noche vuelve a refrescar otra vez. Entonces, un poco cómo manejar este tema de alergias respiratorias y de crisis respiratorias. Ay, sí, perfecto. Incluso tengo dos, bueno, no sé si comenté en el último programa, tengo dos clases de eucalipto. El eucalipto radiata se usa mucho ya cuando hay esas alergias respiratorias. Es un poquito más recomendado lo que es en niños y en ancianos. Ya que el otro es muy bueno, pero tiende a ser un poquito más fuerte. Mira, yo voy a aprovechar y voy a decirle al auditorio la experiencia que nosotras tuvimos con este, cuando se produjo el cierre total en marzo, Cristal hizo una crisis asmática, fue una reacción alérgica probablemente a un detergente y lo hizo en la noche, en la madrugada. Hizo un espasmo, se dio un bombazo, se dio otro bombazo, se dio un tercer bombazo y el espasmo no se día. Y yo dije, no, espérate, vamos a ver qué tal nos va si esto lo combinamos con una sobaíta con aceite. Y en ese momento recuerdo que lo que le puse fue aceite de eucalipto con su aceite portador, donde en el pecho, en la espalda y en la planta de los pies. Lo recuerdo perfectamente bien. Señores, señores, a los cinco minutos la muchacha había roto el espasmo. A los cinco minutos la muchacha había roto el espasmo. Y lo que yo he comentado, que yo más fácil salgo de mi casa sin llave que sin el frasco de aceite de menta dentro de mi cartera, que es con lo que me he estado manejando las crisis de migraña durante los últimos tres años. Bueno, yo soy así mismo, lo que lamenta, incluso hasta para la náusea, para esos viajes largos, me ayuda muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues cuéntanos un poco, Dayana, mira, estoy casi entrando en crisis porque como no tengo en la casa, no, mira, ¿ustedes creen que es mentira? No, yo sé que es verdad, yo sé lo que es. Porque yo tengo tres y cuatro frascos regados por toda la casa. Yo tengo uno en el bulto de hacer ejercicio, yo tengo uno en el bulto de la natación, yo tengo uno en la cartera, yo tengo uno en la mesita de noche, yo tengo uno, donde quiera que yo ando, yo ando con una cosa de estas. Y mira, ahora que tú hablas del bulto de hacer ejercicio, tú sabes que para los músculos es buenísimo, y combinación con romero y me lamenta la romero, distiende muchísimo los músculos, los relaja. La minta sirve para, ese es uno de mis aceites esenciales favoritos, el mío también. Tú sabes que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo lo usamos, cómo lo usamos y cómo se hacen las combinaciones, Dayana. Déjame contestar esta llamada, Dayana, ¿sí? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Podría repetir, por favor, lo del aceite, que mi mamá sufre de jaquecas, sinusitis, a ver si le puede funcionar, por favor. No te lo voy a decir yo, voy a pedir que lo diga Dayana. Tú oye. Perfecto, gracias. Yo te puedo decir lo que me ha funcionado a mí para el tema de migraña, y es una gotita de aceite de menta sobre las dos sienes o en la parte de atrás, en la nuca, y un poquitito en la parte de arriba de la cabeza. Perfecto, ahí está perfecto. Por supuesto, por supuesto. En el momento que yo siento el aura, porque quienes sufrimos de migraña, tenemos un aura, el dolor avisa, el dolor avisa. Una vez salta, no funciona. No, si me da durmiendo, no me funciona la menta. Si el dolor de cabeza me despierta, ya no me funciona. Pero preventivo, sí. Muy buen punto, muy buen punto, Zoila, porque eso es muy importante. Inmediatamente ya uno empieza a sentir ese leve mareíto, ese leve punzón, ese leve punzón, inmediatamente tiene uno ya que, donde dijiste los puntos de flexión excelentes, 100 detrás de la oreja, puede ser en las muñecas, inmediatamente aplicar el aceite de menta. Porque si no. Te funciona bastante. Si se instaló, ya no hace nada. No, no, te podría hacer, te mejora un poquito, pero como tú, las personas que sufren de esa migraña fuerte, van a tener que acompañarlo de un analgésico obligatoriamente químico, de algo químico. Perdóname. Buenas. Hello. Buenas, Zoila. Hola. Es que, Lin, ¿qué habla? ¿Cómo estás? Hola, amor, ¿cómo tú estás? Gracias a Dios, bien. Llamando a ver qué tipo de aceite sirve para la sinusitis, si hay alguno recomendado. Ahora mismo te dice Dayana. Dayana, sinusitis. Mira, el mismo de menta se puede usar, junto con el mismo de eucalipto, pero en vaporizadores. Es excelente. Pueden usar su ollita de agua, al estilo antiguo, el que no tenga el vaporizador, el humificador. Sus ollitas de agua, par de gotitas, menta con gromero, es muy bueno. El mismo de palito también sirve muchísimo. Ok, gracias. Hola. Hello. Buenas, bendiciones, Zoila. Amén, buenas tardes. Mira, excelente que hayas hablado con el tema de la migraña, porque yo soy un tipo de persona que eso es puntual, una y media, dos de la tarde, empiezas a tener. Es como cuando uno se puede tomar un guinazol antes de. Porque cuando lo cojo, tengo que tener todo oscuro. Claro. Es tan tal que yo tengo un proceso ahora de una retinopatía, y es producto también de la presión ocular por esa parte. Wow. Se descartó lo que es la diabetes, se descartó todo lo que es falcemia, todo lo demás, y ese estrés, y ese asunto, yo soy una persona que tengo una amputación de la pierna izquierda. Y ese dolor fantasma me disparó también, con eso de la migraña me disparó la presión ocular. Así que gracias. ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Dónde puedo conseguirlo? Por favor. Diana, Diana, al final de su intervención, le dice dónde puede conseguirlo, porque hay varias tiendas de Agalma, pero además Agalma tiene distribución en otros lugares, que le vamos a decir al final de la intervención de Diana. Hola. Hello. Ok. Mira, yo no sufro el dolor de cabeza, pero sí tengo el cuero cabelludo graso. Y tú sabes que a mí me ha ayudado mucho, el aceite de romero es excelente para controlar la grasa, y Diana tiene una línea de belleza solamente para eso, y el titri también. Ok. Para si tienen que sufren del cuero cabelludo graso. Ok. Diana, en el caso de sinusitis, ¿cómo es la combinación? Porque nosotros ya después lo he usado con Mateo, lo he usado conmigo, y lo he usado con Cristal. Una combinación de el aceite portador de semilla de uva, romero y eucalipto. Está excelente. Bueno, si tienen árbol de té, pueden agregarle por lo menos una o dos gotitas de árbol de té. El orégano es muy bueno, yo no lo tengo de venta, pero no sé si creo que en el mercado local, en una de esas tiendas orgánicas conseguí aceite de orégano. Ah, yo lo he usado. Es muy bueno también, muy bueno para la sinusitis. Ah, muy bien. ¿Cómo? Pero, ojo, no es tomado, señores, frotado o inhalado. Ah, sí. No, no, claro, tomado no, tomado nada. Estamos hablando de qué. Aquí yo creo que ningún aceite esencial tiene grado alimenticio. Lo que pasa es que tú sabes que la gente, la gente creativa. O sea, que la gente se torna crea. O sea, que la gente se torna creativa. Hola. No, oye, hay de grado alimenticio. Buenas tardes, Zoyla. Buenas. Sí, Zoyla, también para la sinusitis, la banana, uno la calienta y le dicen que tiene aceite en la mollerita de Iguereta y ponle esa laranja a la que tú puedas sin coger aire y tú verás que eso es abuso inocente. Gracias. Mira, el aceite de Iguereta, tú no manejas, tú no produces. No. Pero el aceite de Iguereta era muy usado en agua. Sí, sí, sí. Sí, yo lo escucho. Y si te ponen unos paños de aceite de Iguereta, claro. Pero bueno. Pero mira, Tengo para decirte que hay, con respecto a lo que dijiste, comentaste hace poco, sí hay aceites esenciales para ingerir. Pero ya eso lo maneja, sí. Aquí no los he visto. Aquí no los he visto. Aquí yo tampoco los he visto a nivel local. Ah, exacto. No, aquí no tiene que ser de un suplidor o de alguien con mucha confianza, porque acuérdate que vas a ingerirte algo. Y más los aceites esenciales, que son extractos muy concentrados. Yo había comprado uno que era de menta hace mucho tiempo y ese sí tenía grado alimenticio, pero como tú dices, aquí a nivel local, yo no he visto aceites esenciales altos para... No, yo tampoco. Para que no nos confundamos, no estamos recomendando que nadie se tome estos aceites. No, nada. Claro que no. Para que no nos confundamos. Que después fue eso y la dijo en el programa que le echaron una cosa... No, no. Eso es para inhalar o para darse soba. Soba. Exactamente. Mira, Diana. Sí, Diana. Mi amor, en los pueblos. En mi vida. En los pueblos. En los pueblos. Sí, eso yo lo he escuchado mucho. Claro que sí. Claro que sí. Mira, Diana. Diana, dime cómo se... Para Navidad, ¿qué tú tienes? Porque yo ando buscando cosas que me huelan a Navidad. Ay, canela, ¿tú quieres algo que huela más a Navidad? Pero déjame averiguar con Diana, por el amor de Jesús. Diva, Diana, dime. Mira, realmente sabes que eso de los aromas es... Hay aromas que son de temporada, como Navidad, invierno, pero es algo tan personal, porque es realmente algo que a ti te evoque y te despierte los sentidos de cuando era niña, en la mesa familiar, y eso es un aroma familiar, un aroma de Navidad para ti. Pero vamos a hablar de esos olores por estación, de estación de la Navidad, esa fragancia, perdón. La canela, como digo Ambales, es uno de los más famosos. ¿Viste? Incluso la canela mezclada con manzana. Uy. Fíjate que desde que uno tiene canela y manzana, por lo menos en mi caso, me evoca mucho en mi infancia. A mí de una vez yo me transporto a Navidad. El cedro. Ok. El cedro, ese olor a madera, naranja dulce. Lo cítrico, uy, qué rico. Sobre todo la naranja dulce mezclado con canela. Mira, y fíjate, mira, tanto el cedro como la naranja mezclado con canela. Son aromas excelentes. El famoso jengibre. Amo el jengibre. Ok. El jengibre, el jengibre y el chocolate son aromas de Navidad. Y de eso, ¿cuáles tú tienes? Y de eso, ¿cuáles tú tienes, Dayana? Bueno, tengo naranja dulce. Ok. Tengo cedro. Y se pueden combinar, Dayana. Pero, claro, riquísimo. Mira, la naranja con canela huele, ¿qué te cuento? Divino. El cedro con bergamota. La bergamota es un cítrico también. Huele riquísimo. La vainilla. Bueno, mira, vainilla, yo recomiendo ya la fragancia porque el aceite esencial es extremadamente costoso. Yo no lo comercializo. La vainilla lo uso para mis mezclas. Ah, yo tengo una nueva línea de aromas. Ajá. De discusores, no sé si la viste. Ajá. Y tengo el otro aroma que es muy bueno también para, ya le dije, chocolate y jengibre. Fíjense que la mayoría de los aromas que le estoy diciendo son aromas como que nos evocan, nos recuerdan como sentados en la mesa. ¿Tú sabes que a mí me encantaría que volviéramos un aceite esencial? Ajá. Ay, que huele a incienso y mirra. Eso sería como tan rico. Pero tú tienes... Y es... El incienso y la mirra, sí, claro. Y son de Navidad, ¿eh? Sí, sí. Son aromas navideños 100%, 100%. Y son muy buenos. Son muy ricos. Si ves la diferencia entre el incienso esencial y el incienso y mirra, ya cuando viene en aroma, suele ser un poquito diferente. Porque sabes ya que el aceite esencial es algo más puro. Claro. Es totalmente parecido a la mata o mata, fruto o corteza de donde fue extraído. Ok. Tú sabes que me da también mucha Navidad. Y de esos de Navidad, ¿qué tú tienes? Clavo dulce, ¿verdad? Clavo dulce. Es esencial. Y claro que hay que hablo dulce. Del clavo hay de la hoja y del clavo, exactamente. No, mira, de los... Yo para el año que viene vengo con una línea de aromas completa. Creo ya que para eso es febrero o marzo. De los que mencioné, tengo... ¿Naranja dulce? Tengo naranja dulce. Qué divino. Tengo... Sí. Es riquísimo. Tengo cedro. Tengo cedro. ¿Tú tienes canela, yo creo? No, no tengo canela. No tengo canela. Lo tengo ahora en difusores. Porque eso es lo que pasa. Yo creo que ustedes no han visto los difusores. Mañana le voy a hacer llegar para que lo conozcan los difusores. Mira, Dayana, lo que nos preguntaban, ¿de dónde conseguir tus aceites? Hay dos, tres tiendas, pero tú tienes distribución en otros lugares. Para quienes estaban preguntando por el aceite de... Por los aceites de romero, eucalipto, menta... ¿Dónde, Dayana? Mira, estamos en Plaza Alexandra, en la Grand Lincoln, entre 27 y Roberto Pastoriza, Blue Mall Santo Domingo, Tercer Nivel, Blue Mall Punta Cana. Gracias a Dios abrimos ahora a principio de semana en Megacentro. ¡Ay, qué chulo! Sí, abrimos en Megacentro y próximamente también estaremos en otra plaza, ya que creo que para diciembre terminamos las remodelaciones. Y también se pueden adquirir los productos a través de tu página de Internet. Sí, la página de Internet o llamando a la tienda. La página, como me consiguen en las redes, como Agalma Natural. Y la página web igual, www.agalmanatural.com Señores, ese aceite de naranja dulce huele de bueno. No salgan de su casa, no salgan de su casa sin el aceite de menta. Hay que acompañar. Como decía un amigo mío, llévese de mí, que yo he viajado. Pero mira, la mezcla y la hierbabuena. Ay, la hierbabuena también, tengo hierbabuena. Tú sabes que yo me estoy convirtiendo en una experta mezclando cosas. Te mando un beso, te mando un beso, Dayana. Gracias, Dayana Peña. Nos vamos un momentito de publicidad. Aquí tenemos a Mr. Pichón, que habla con nosotras sobre la importancia del GIF y los memes. Y hablamos con Sheila sobre la despedida a un papá que está muerto. Hay muertos más presentes que vivos que no aparecen. Ya volvemos.